Bienvenidos a Exposco y Víctor, mi nombre es Emiliano Aguirre de Chuchillas del Alma desde Colón, provincia de Buenos Aires. Te invito a que realicemos un cuadro súper romántico lleno de técnicas. Vamos al paso a paso. Bien, vamos a arrancar con el paso a paso de este proyecto. Les voy a comentar, vamos a hacer un cuadro. En esta oportunidad yo trabajé sobre un recorte de fibro fácil o de MDF, pero ustedes tranquilamente podrían trabajar sobre un bastidor, un cartón entelado, incluso podrán reciclar un mueble o intervenir cualquier otro objeto. Yo trabajé sobre un recorte de fibro fácil de 30x30, en esta oportunidad de 3mm. Vamos a trabajar con textura, con stencil, vamos a trabajar toda esta técnica de cómo hacer esta pátina con efecto antiguo, vintage. Y después me aplique en un tag para darle ese toque a este cuadro bien romántico y vintage. Así que vamos a arrancar a trabajar. Lo primero que vamos a necesitar, como les comenté, es un recorte de MDF, de fibro fácil. En esta oportunidad es de 30x30, pero puede ser de la medida que ustedes quieran. Otro de los materiales que vamos a necesitar va a ser un stencil. Fíjense que el stencil calza justo en lo que es la medida de mi recorte de madera. Vamos a elegir, yo en esta oportunidad elegí un stencil que tiene todos los diseños de arabescos, que les voy a decir el código por si quieren tomar nota, es el SGZ61 de Milartes. Bien, siempre aconsejo sujetar el stencil a la superficie para poder trabajar tranquilos y que no se desplace. Otro de los materiales que vamos a necesitar es el enduido plástico. El enduido plástico de paredes, que puede ser de interior o de exterior, si es indistinto. Vamos a necesitar una espátula, que puede ser de metal o de plástico. Vamos a cargar la espátula por el lado de atrás y vamos a empezar a pasar el enduido por todo, por todo, por todo el stencil, procurando siempre pasar la pasta en la misma dirección. Y acá va el primer detalle. Si yo el enduido, una vez que pasé, lo paso en la dirección contraria, corro el riesgo de que ese enduido se filtre por el stencil. Entonces es importante siempre pasarlo en la misma dirección. Bien, van a pasar todo el enduido y una vez que pasaron todo el enduido, también pueden usar pasta para modelar, tranquilamente. Yo voy a retirar las cintas y voy a retirar mi stencil. Esto lo tienen que hacer en fresco, ¿sí? Y ahí sí, ustedes dejarían secar entonces este enduido para seguir con el trabajo. Bien, yo ahora les voy a mostrar un paso que tengo más adelantado, que acá yo ya texturé todo mi recorte de MDF. ¿Y qué es lo que hice? Una vez que ya está seco el enduido, que yo aconsejo dejarlo secar de un día para el otro, para asegurarse que esté seco. Necesitamos que esté seco para hacer todo lo que sigue de la técnica. Vamos a dar dos manos de pintura latiza con una pinceleta, puede ser pintura latiza, puede ser base acrílica, puede ser látex, en este caso color blanco. Van a dar una mano, van a dejar secar muy bien y van a dar una segunda mano. Entonces de esta manera vamos a unificar y vamos a sellar toda la superficie para empezar a trabajar. ¿Qué otros materiales vamos a necesitar? Yo en este caso voy a trabajar con acrílicos. A mi pátina la voy a hacer con dos colores. Un color sombra natural y un color siena natural, ¿sí? Entonces voy a hacer la técnica del pincel seco. Para esto aparte voy a necesitar entonces ya una cervecita de papel o un paño donde poder descargar mi pintura. Voy a tomar una pinceleta, voy a cargar. Sí, fíjense, en este caso el color sombra natural, podría también ser un marrón africano. Voy a descargar en esta cervecita de papel y voy a empezar suavemente a pasar por toda mi superficie. Fíjense, entonces fíjense cómo mágicamente, digamos, va a empezar, sí, a aparecer toda la textura. Incluso puedo ir pasando en distintas direcciones. Siempre tomo pintura, descargo y voy pasando. No ejerzo mucha presión sobre mi tabla de trabajo. Y como les dije, puedo ir cambiando de dirección. De esta manera, bien, fíjense. Fíjense, y según las capas que ustedes hagan, perdón, va a ser la intensidad del trabajo. Pero fíjense, ya hay sumamente interesante como que podría jugar con un poquito más de el color siena natural. Por ejemplo, en algunos sectores, sí, de esta manera. Bien, fíjense, esto ustedes, siempre lo ideal es, si quieren más intensidad, dejan secar un poco esta base y siguen trabajando encima, sí, porque es como la técnica de capa sobre capa. Entonces, ¿qué más hice yo? Una vez que ya hicieron toda esta técnica, yo podría intensificar un poquito más algunos sectores del borde, por ejemplo. Voy a tomar, fíjense, un pincel taponador, que son estos pinceles de cerda corta, cerda dura, que son ideales también para hacer stencil, que después lo vamos a usar. Ahora, puedo tomar la misma mezcla de estos colores, sí, descargo en una cervecetita de papel y puedo ir a hacer un poco de técnica de pincel seco en algunos sectores. Por ejemplo, para seguir generando un poquito más de este efecto antiguo o vintage. Fíjense, en algunos sectores, sí, puedo ir haciendo la técnica de pincel seco. Siempre cargo, descargo y voy de esta manera, descargando, ejerciendo un poquito de presión sobre mi superficie. Sí, en este caso, recuerden, la mezcla de sombra natural y siena natural. Entonces, fíjense, de esta manera, como yo voy intensificando un poquitito más todo este trabajo de alto relieve que me da el enduido con el stencil también. Y un poco en los bordes, sí, fíjense, realmente queda un efecto muy sutil, muy delicado. Por ejemplo, ahí a mí me gusta. Esa es según la intensidad que a ustedes les gusta. ¿Qué hice yo en el centro? Yo, como les dije, usé en este caso un tag, que es un recó, es un tag también en corte láser de fibrofácil. ¿Qué es lo que hice? Voy a correr un poquito por acá. Simplemente con otro pincelito, sí. Yo en este caso, miren, es un pincel bastante viejo. ¿Por qué? Voy a tomar un poco de acrílico blanco, de esta manera, muy poco, y en forma despareja voy a empezar a pincelar todo este tag. ¿Por qué? Porque en forma despareja, porque yo quería simular como si fuese una especie de decapado. Entonces pinto todo de esta manera, sí, obviamente voy a tratar de cubrir todo, pero dejo entrever un poquito el color que tengo, sí, de base, que es el color en sí del fibrofácil. Entonces fíjense, de esta manera voy pintando todo, 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 todo mi tag, dejando entrever, como les dije, un poquito el color de la base. ¿Bien? Voy a pintar un poquitito más. Entonces, ahí ya me gusta siempre, recuerden pintar todos los bordes para que quede sumamente prolijo. ¿Sí? Entonces voy a terminar los bordes. La parte de atrás no hace falta porque eso después va a ir pegado, entonces no hace falta que pinten la parte de atrás. Una vez que hicieron esto, esto lo van a dejar secar. Si yo voy a correr un poquito esto para que no moleste. Esto lo debería dejar secar, igual como pusimos poquita pintura va a secar muy rápido. ¿Qué elegí yo? Yo elegí otro stencil, fíjense, esto es un stencil que tiene toda una frase, pero solamente quise usar una palabra, por ejemplo. Entonces, yo que hice, ubiqué más o menos donde yo lo quería. Sí, puede ser en el medio, puede ser un poquito más abajo, puede ser un poquito más arriba. Eso es a gusto de cada uno. ¿Sí? O podría elegir otra palabra, si tienen que procurar, que es una palabra, ¿sí? Que entre, en este caso, en esta superficie. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Simplemente, esto voy a correr un poquito por acá y lo voy a ubicar un poquito más arriba. De esta manera. Voy a tomar el pincel taponador, ¿sí? Voy a tomar un poquito del color sombra natural. Voy a descargar en mi servilletita de papel, ¿sí? Y voy a ir a hacer la técnica del stencil. En este caso no lo sujeté porque el stencil era chiquitito. Entonces, de esta manera, voy a ir en movimientos circulares, ¿sí? ¿Para qué? Para que la presión sea pareja también de esta manera, ¿sí? De esta manera, voy a ir completando todo, todo mi stencil. Yo ahora voy a levantar, a lo que, a lo que, perdón, lo que no les dije es que a veces no hace falta usar todo un stencil, sino que pueden usar una parte, en este caso sé solamente una palabra. Voy a levantar y fíjense que el stencil queda perfecto. Siempre, una vez que usen los stencils, lávenlos apenas los terminan de usar, para que no se les seque la pintura, ¿sí? Como último detalle que hice yo, bueno, acá yo después ya le voy a matar de vuelta el terminado. Yo les pinté unas florcitas muy sutiles, unas rosas, para hacer referencia justamente al stencil que usé. Voy a tomar con la parte de atrás la espátula, un poquito del mismo color marrón oscuro. Voy a descargar apenas, en una servilleta, apenas, y con el resto que me queda de pintura, voy a pasar en los bordes como para dar ese efecto así, gastado. Fíjense, fíjense, apenas un toque, ¿sí? Y lo mismo yo podría generar en todo el contorno de mi tabla de trabajo, que ya habíamos texturado, ¿se acuerdan? Esto después, ¿qué es lo que yo haría? Bueno, se protegería todo esto con barniz, yo les aconsejaría proteger por separado. Protejan primero esta parte, después esta, con un barniz o alguna lacamate, en este caso para resaltar justamente este efecto vintage, antiguo, y después pegan todo, van a poner un poquito de algún pegamento por atrás, que puede ser silicona, líquido, cola, para carpintero es muy resistente, y generan presión acá, ¿sí? para poder adherir, ¿sí? Como les dije, después lo que yo pinté fueron unas rositas muy simples, por acá, fíjense, pero también podrían hacer decoupage si no se animan a pintar. Así que bueno, espero que les guste, y hacer, aplicar stencil con textura que queda buenísimo, y hacer esta pátina que ustedes pueden cambiar los colores, obviamente. Así que espero que les guste, y a seguir pintando muchísimo. Gracias por haber participado de Expo Hobby Virtual. Te invito a que sigamos compartiendo más ideas.